Con motivo del Día Mundial de las Misiones, niños y niñas del municipio de Tzucacab oraron por los niños del mundo, con vestimentas y productos representaron a cada continente. Realizaron un desfile por las principales calles del municipio hasta llegar al anexo parroquial donde el presbitero Miguel Arcángel Santos Fernández ofició una misa. El sacerdote, durante su mensaje, dijo que este día, en todas las iglesias de México y diócesis, se celebra la Jornada Mundial de las Misiones o Domingo Mundial de las Misiones y sirve para sumarse a todos los misioneros. A los niños del municipio se les hizo el llamado a ser misioneros portándose bien, haciendo sus tareas, que no sean tercos e ir a la doctrina. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.